Gracias Carolina y amables televidentes, a raíz de la información que recoge nuestro amigo y compañero Vladimir en las noticias esta mañana y ver una cantidad importante de moradores de la NETALI-1 nos preocupó por la infraestructura que allí se trata de construir para instalar una gigantesca antena, la cual está siendo instalada en una zona urbana, urbanística, que a la vez es una zona privada y que surge a raíz del desarrollo urbano de la zona sur de la ciudad, la NETALI-1. La cual para usted accesar tiene que pasar una garita y así fue dado su permiso. Todo lo que ahí deviene es que el que va a comprar tiene que tener claro que está comprando un solar para fines de construir una vivienda o un edificio, si en el área se le permiten edificios. Es necesario advertir que se violentan muchos derechos de los moradores y los inversionistas, porque esto termina con arrebatar la calidad de la construcción en la urbanización. Me refiero a las casas que están alrededor, gracias a producción. Pues me acabo de tener una conversación con el alcalde Siquio NG de la Rosa, a quien me ha autorizado, a que le diga a la comunidad de San Francisco de Macorís, a la NETALI-1 y a la constructora, que él ha dado la orden, como alcalde de San Francisco de Macorís, de paralizarla hace dos días. Paralización enviada desde el despacho del alcalde, la cual planeamiento urbano tiene que ejecutar. Es decir, que el alcalde está muy al tanto y que no ha sido sometido ese permiso en su gestión por algo que le voy a explicar, y está correctísima la observación que hace el alcalde Siquio NG de la Rosa. Lo primero es que estas son iniciativas de construcción y de uso de suelo que llegan al planeamiento urbano. Y el único que puede tener condición para someter al Consejo cuando se trata de proyectos y obras de esta naturaleza que deben de hacer uso de su ejercicio como legisladores municipales para poder dar un uso de suelo distinto al que allí se dio en principio. El uso de suelo que pasó de ser una finca ganadera, que era lo que era eso, y de cacao pasó a ser una tierra para uso urbano, no para uso industrial ni empresarial. Ustedes me están entendiendo. Y si eso llega al Departamento de Planeamiento Urbano, es a través de la alcaldía que puede llegar a la sala, porque el planeamiento urbano, según la ley, no tiene la facultad para someter directamente al Consejo. Es el alcalde quien lleva la propuesta y solicitudes que llegan al planeamiento urbano en su turno y lo somete a la consideración del Consejo, la cual el presidente dirigirá una carta o un informe a la Comisión de Obras Públicas Permanente del Consejo, que va a evaluar, oiganme esto lo que tiene que pasar, va a evaluar el título, la propiedad del posible constructor, el diseño arquitectónico de la construcción, el diseño eléctrico de la construcción, el diseño pluvial de la construcción. Pero a la vez, tiene que evaluar esa Comisión Permanente de Obras Públicas que de lo que se trata es de una instalación, de una antena que viene siendo un elemento nocivo a donde deben estar los permisos solo para viviendas. Usted sabe lo que yo estoy diciendo, que no nos cansamos de llamarle la atención a la municipalidad porque creen que por tener la función de regidor o de director de un departamento pueden hacer lo que le venga en gana, igual que al propietario de ese solar. El propietario de ese solar, aunque es el dueño y tiene derechos fundamentales que le garantizan esa propiedad, no es cierto que la propiedad usted pueda hacer lo que le venga en gana cuando le venga la gana. ¡Carajo! ¿Qué sociedad la nuestra que sigue construyendo o intentando construir bajo un esquema salvaje sin tomar en cuenta que el entorno al que se va a exponer una antena le es desfavorable? No solamente en salud que ya hemos hecho el estudio. La sala capitular, a raíz de una propuesta que sometiéramos en mi condición de presidente de medio ambiente a la sala capitular, junto a mis colegas de entonces, sometimos la resolución que limitaba los espacios públicos o los espacios privados de urbanizaciones a la instalación de este tipo de antena. Como también limita y está vigente a menos que los regidores hayan hecho esta evaluación que es la que debe hacer todo regidor de la Comisión de Obras Públicas, vuelvo y repito, evítenle problema al municipio, a la población, no observando que los permisos en urbanizaciones cerradas y privadas deben estar atados a la regla que tiene esa urbanización. Si eso se produce, es ilegítimo, tiene visos en su construcción ese permiso. y como me ha autorizado el alcalde Siquio NG de la Rosa que responsablemente ha tenido comunicación conmigo, él personalmente mandó a paralizar la obra. Segundo, él no sometió dicho proyecto que es a través de él porque los regidores en proyectos de esta naturaleza no pueden tener iniciativas porque previo pasa por el planeamiento urbano que debe de mandarlo con todo lo que se le ha sometido, pero a la vez con el criterio y formación e información que como director de planeamiento urbano debe de dar al alcalde a un proyecto si es viable o no y si no se observa y se lo hago de referencia porque actualmente es Daniel pero anteriormente era el arquitecto la antigua a quien he criticado que dieron permiso en el mes de abril cuando ya iban a entregar permisos motrencos que no pasaron el tamiz es decir la revisión que corresponde en la sala yo no quisiera pensar que este permiso por el cual se está ejecutando esa obra sea de esos permisos automáticos que dio el director pasado o cual es la situación yo la voy a investigar porque aquí hay que ponerle coto a esto van a seguir dañando la gestión que están en este periodo y eso conlleva a los regidores al consejo al director y ya hemos visto que el alcalde me ha autorizado a informar que el personalmente no ha subido el proyecto de construcción para fines de permiso primero de uso de suelo y de construcción para que el planeamiento urbano otorgue dicho autorización a través del consejo los regidores no tienen iniciativa de esta naturaleza se le computan al alcalde que previamente vuelvo y repito pasa por planeamiento urbano donde se deposita que uso de suelo más absurdo dentro de una urbanización que previamente existe un permiso para fines de viviendas y edificios usted le otorgue un permiso adicional a una antena de esa naturaleza no observaron que hay una resolución que debe de regir las decisiones del consejo y las decisiones del planeamiento urbano está ahí búsquenla vayan donde Danilo a la secretaría de la sala capitular como lo voy a hacer hoy hacer un levantamiento de ese permiso y de esa aprobación que me luce que tiene las mismas características del permiso que quiso utilizar el agrimensor que está tratando de construir un un proyecto urbanístico en una zona ganadera y productiva sin pensar que el uso de suelo tiene que darse primero y que son zonas aún rurales no declaradas por el ayuntamiento como zona urbanística que sería lo correcto si ya tienen el problema ahí los regidores y el alcalde tendrán que someter un proyecto de movilizar el límite urbano más allá de donde se está tratando de construir para que quede dentro del proyecto urbanístico y es ahí cuando tengan esa variación del uso de suelo que podrán someter los proyectos de urbanización todo lo que se someta ahora es nulo por no observar la ley será nulo por no observar la ley lo remito a la ley 107 artículo 54 y del y siguiente para las actuaciones de los consejos en el país que también ataña el consejo de regidores a pesar de que tenga la ley 176 hace tiempo que el país se ha ido organizando por eso existe un tribunal superior administrativo para analizar en última instancia todos los referentes a las actuaciones de individuos que porque están revestidos de concejales o pertenecen a un consejo para emitir resoluciones ordenanzas no leyes se ajusten a eso de lo contrario seguiremos construyendo de forma salvaje y de espalda a la ley la sociedad franco-macorizana espera que las actuaciones del consejo de regidores estén apegadas a la ley bien hecho por el alcalde que al enterarse de la construcción y de la queja de los vecinos y mandar a investigar previamente sobre ese permiso se da cuenta de que dentro de sus oficios no ha sometido dicho proyecto y mire en qué etapa está el planeamiento urbano ha debido de vigilar pero se ha llevado de un supuesto permiso que queremos que nos presenten hay un aspecto que no dejo de reconocer que todos necesitamos comunicación móvil comunicación móviles y esto viene quizás a mejorar esa interconexión como repetidora o como sea pero lamentablemente la están ubicando en zona o lugar que no está apto porque desde el diseño de la urbanización Estalí 1 si la buscan también en el ayuntamiento está destinada para allí crear una planta de tratamiento que existe al fondo que precisamente yo fui el abogado que para esa urbanización les recuperara esos terrenos que estaban embargados por uno de los acreedores de Estalí con el problema que ha tenido Estalí a mí me contrataron para eso para mi experiencia con respecto al uso de suelo y con respecto al tema de la urbanización logramos la anulación de ese embargo y la recuperación definitiva de tres mil y tantos metros si mal no recuerdo que es donde está la planta de tratamiento pero en aquel momento cuando se hacía la subdivisión y se emitían los títulos salía a nombre del constructor o del propietario y eso dio como situación de que los acreedores embargaran también eso porque estaba a nombre del deudor pero no se especificaba que era área verde e institucional la cual logramos vuelvo y repito recuperar por una sentencia de la sala uno de la Cámara Civil y Comercial de San Francisco de Macorís pues entonces concluyo esa obra no puede porque no reúne las condiciones para estar en una urbanización privada y ya hemos dicho que el alcalde de San Francisco de Macorís no sometió que es el único que puede someter al consejo cuando se trata de estos proyectos y ahora queremos saber quién promovió y cómo se promovió y quién otorgó dicho permiso muy bien y cómo se trata